Es que ¿qué le pasa a ese tipo? ¿Cómo se atreve a inventar algo así? Yo no puedo creer que haya gente tan irresponsable como para publicar este tipo de rumores, ¿eh? Mira, nos están acusando a Álvaro y a mí de planear la muerte de Ola, o sea... Es que la gente debería checar mínimo si lo que se publica es real o si lo dijo alguien sin pruebas, güey, porque así se hacen los chismes. No, 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 es que me da un coraje que se tome la libertad de manchar la carrera, la vida de alguien solamente por morbo, o por fregar, no sé por qué. Bueno, ya cálmate, güey. No, güey, cálmate. Tampoco todo está del nabo, güey. No, está todo del nabo, todo está del nabo. Hay buenos comentarios, mira, velos. Sí, pero son poquitos, son tres. Bueno, para evitar que nos sigan atacando hay que seguir dando resultados y demostrar que hacemos bien nuestra chamba y dar con ese violador. ¿Qué tanto lo he hecho? No, ya sé, ya sé, tienes razón, tienes razón. Necesitamos seguir buscando a Susana. ¿Sabes qué? Voy a comer para la corte de azotea. A ver si entre las cajas hay algo que nos sirva para localizarla, ¿no? Si quieres, mañana vamos al pueblo y no paramos hasta que encontremos algo que nos ayude a dar con ella. Sí, 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 vamos. Ay, de todas formas, ahora que Eduardo está tan necio de pasar más horas con Tadeo, pues tengo tiempo libre para trabajar en la investigación. No, bueno. Esto no se va a quedar así, Álvaro. No voy a descansar hasta demostrar que tú mataste a Olga y te voy a refundir en la cárcel. Con permiso. Nos debes una explicación. No entiendo cómo pueden dudar de mí por lo que acaba de decir Paolo. Él habla por despecho, como Olga lo dejó para reconciliarse conmigo. De nada le valió a mi hija intentar algo de nuevo contigo. Pero a ti sí te sirvió. Por lo que entendí, hasta le sacaste. Estoy equivocada, Giselle. ¿Quieres más explicaciones, Martín? Álvaro es un hipócrita. Les pido que antes de juzgarme, escuchen mi versión de cómo sucedieron realmente las cosas entre Valdí y yo. Prefiero revelarles nuestra intimidad a que piensen algo que simplemente no es. ¡Gracias!